¡Hola mis chicas hermosas y chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y como siempre les doy la bienvenida a mi canal Y si son nuevos por aquí permítame presentarme, mi nombre es Piedad Covarrubias, ojalá que te guste mucho el contenido de este canal Te suscribas, te quedes con nosotros y formes parte de esta bonita familia Mis chicas hermosas hoy les traigo este maquillaje, es un maquillaje bien sencillo chicas, yo este maquillaje lo utilizaría para casi todos los días Nada más pues las pestañas si están un poquito dramáticas pero tú puedes utilizar unas pestañas que no sean tan dramáticas O igual lo puedes usar sin pestañas y este maquillaje pienso que quedaría para cualquier ocasión porque está muy bonito Así es de que si te gustaría ver cómo realizar este maquillaje te invito a que te quedes a ver el video Bueno mis hermosas pues comencemos, ya tengo un poco de prebase, mis cejas terminadas y un ojito como siempre Así es de que nos vamos a ir con el siguiente ojo Y voy a empezar poniendo un poquito de corrector y voy a usar este de True Mash con el número 1, 2, 3 Y lo voy a difuminar bien por toda la cuenca de mi ojo Muy bien, bien difuminadito en todo el párpado Ok, después voy a sellar ese corrector y voy a usar mi polvo traslúcido Y voy a ponerlo muy bien en todo el párpado donde puse el corrector Ahora con mi paleta de achina voy a utilizar ese colorcito como naranjita bajito Y lo voy a poner alrededor de toda mi cuenca Con movimientos circulares o movimientos de parabrisas Y con una brochita un poquito gordita Ya que tengan la intensidad del color que desean Nos vamos a ir con otro color y voy a agarrar ese otro colorcito cafecito Es como un café caramelo Y con otra brochita voy a ponerlo abajito del color que ya puse Y también ustedes le van a dar la intensidad de color que ustedes quieran Después me voy a ir con la primera brocha y voy a difuminar muy bien los dos colores Ok, ahora me voy a ir a agarrar este colorcito Este es como un color cafecito ladrillo Y ese lo voy a concentrar más en la parte exterior del ojo Como formando una V para dar más profundidad a la mirada Ok, lo concentramos más, más en la parte exterior Y ya con lo que sobra de la brochita sin agarrar más producto Me paso hasta la parte interior del ojo Hasta la grimbal Y ya está Ahora me voy a ir con ese color café oscuro Y ese también lo voy a concentrar en la parte exterior del ojo Voy a poner suficiente de ese color también Pero ese sí voy a tratar de no pasarlo para el lagrimal Ese lo voy a concentrar más en esa parte Y ya con lo que queda de producto sin agarrar más Me voy a pasar a la parte interior del ojo Y voy a difuminar muy bien Ahora voy a agarrar la siguiente brochita Y voy a difuminar muy bien los colores Y por último voy a agarrar la primera brocha Y dar la última difuminada Difuminando muy bien Para que no se miren marcas Ok, ahora voy a agarrar esta paleta de nude Y voy a agarrar este colorcito satinado Es como un color beigecito No, es como un color perlita Y ese lo voy a poner a un lado del color café que pusimos Lo puedes también poner con el dedo Para que se mire más fuerte el color Pero ahorita voy a usar la brochita Y luego voy a usar de esa misma paleta Ese colorcito Ese sí es un color como blanquito Y ese lo voy a poner después del color que ya puse Y voy a hacer como un tipo degradado de colores Y miren que queda muy bonito Ok, ahí está Ahora voy a agarrar mi lápiz Para hacer un delineado Y voy a hacer un delineado entre ¿Cómo les quiero decir? Ni muy grande, ni muy chico Y más o menos Así como lo estás mirando Pero tú puedes hacerte el delineado Que a ti más te guste O igual también lo puedes dejar Sin hacer el delineado También quedaría muy bonito Ok, ahí está Ahora voy a agarrar la paletita A través de atina Y voy a combinar esos dos colores El rojito y el café Y voy a ponerlo en la parte de abajo De mis pestañas Lo más pegadito que se pueda Ok, ahora es el turno de las pestañas Y voy a utilizar estas Que están un poquito dramáticas Chicas, ya saben que a mí me encantan Las pestañas dramáticas Pero tú puedes usar las pestañas De tu preferencia O igual la puedes dejar sin pestañas También Y ahí está Ahora nos vamos a ir con el rostro Y voy a utilizar esta base De Urban Decay Y voy a ponerme un poquito Nada más Porque ya me había puesto Un poquito Y la voy a empezar a difuminar Muy bien Con mi esponjita húmeda Bien difuminada Por todo el rostro Y que no se les olvide Pasarse un poquito Para el cuello Para que también no queden marcas Ok, ahora me voy a ir con el corrector Y voy a utilizar el mismo El de True Mash Y voy a ponerlo En mis ojeras Y un poquito En el tabique de la nariz Y lo voy a difuminar Muy bien también Con mi esponjita A toquecitos Sin tratar de embarrar Mucho el producto Eso lo vamos a hacer Como a toquecitos Y ya que lo tenemos Ahora nos vamos a ir A sellarlo Y vamos a agarrar Este polvito otra vez El de Ice Spoon Y voy a sellar Muy bien Todo mi rostro Y yo voy a poner Un poquito Nada más Porque como mi piel Es un poquito seca No me gusta poner mucho Porque siento que Si queda un poquito Más seca La piel de lo normal Ahora me voy a ir A contornear mi rostro Y voy a utilizar Este Mi Hoola de Benefit Ya saben que me encanta Este producto Y voy a empezar A contornear mi rostro Y como siempre En los pómulos En la barbilla A los laterales De la nariz Los laterales De la frente Y un poquito En la frente Después me voy a ir Con el rubor Y voy a utilizar Esos dos colores El naranjita Y el rosita Y los voy a combinar Y lo voy a poner En las manzanitas De mis cachetes O cachetitos Cachetes Oye muy fuerte Mejor cachetitos Ok Ya después Que tenemos Más o menos Pues tú puedes Ponerte la cantidad Que tú quieras Ya saben que a mí Me encanta muchísimo El rubor Y pues sí me gusta Que se note Que traigo rubor Ok Ahora voy a agarrar Mi paleta de iluminadores Y voy a agarrar Ese colorcito Como blanquito Y voy a empezar A ponerlo En las partes altas De mi rostro Arriba de los pómulos En el tabique De la nariz Y en el arco De cupido Y también voy a poner Un poquito En el lagrimal Para que se mire Más despierta La mirada La verdad Que este paso Chicas Me encanta hacerlo Porque se mira Muy bonito Y también voy a poner Un poquito Abajo de mis cejas También para que se mire Más bonito Y más limpio El trabajo Y ahí está Ahora nos vamos a ir Con el rímel Y voy a utilizar Este de cover grow Y me voy a poner Bastante En mis pestañas De arriba Para pegar Las pestañas mías Con las pestañas Postizas Y también Que no se les olvide Poner en las pestañas De abajo Ok Ahora nos vamos a ir Con el labial Y voy a utilizar Este como un color Rosita Pero saben Que al último Se me hizo Muy Un color Muy bajito Así es de que Decidí poner Este otro color Que está un poquito Más cafecito Más fuerte Y siento que ya Con ese se mira Más bonito Y pues así es Como ha quedado El maquillaje Mis hermosas Aquí unas cuantas Posas ridículas Como siempre Para que puedan Observar bien El maquillaje Y ojalá Que les haya gustado Mucho Y bueno Mis chicas hermosas De aquí Como ha quedado El maquillaje Ojalá Que te haya gustado Muchísimo Y ya saben Mis hermosas Que para hacer Estos maquillajes No necesitan Tener los mismos Productos Que tengo yo Con que tengan Colores que sean Un poquito similares Podrás realizar Estos maquillajes Perfectamente Y sin ningún problema Y pues también Si el labial No te gustara Tú puedes utilizar El labial Que tú quieras Siento que Para este maquillaje De ojos Le quedarían Muchos tipos De labiales Así es de que Tú eliges El color Que a ti más Te guste Y pues bueno Mis hermosas Sin nada más Que decirles Me despido No sin antes Decirles Que muchísimas Gracias por haber visto Ojalá que les haya gustado Mucho Si fue así Regálenme un like Suscríbanse al canal Prenda la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un videíto nuevo Y si Dios quiere Nos vemos en el siguiente videíto Cuídenseme mucho Y que Dios me los bendiga Adiós ¡Suscríbete al canal!